Continuamos en esta noche en este programa dedicado a Ideas. El próximo viernes 6 de septiembre, de este viernes al otro, se celebrará en Managua la segunda edición de TEDx Managua en Cinema Galería. Un evento realizado bajo la licencia de la plataforma internacional TED. TED surgió hace algunos años bajo la sigla, que quiere decir tecnología, entretenimiento y diseño, bajo el lema Ideas que vale la pena compartir. Y que en Nicaragua reunirá a destacados líderes de diferentes ramas para promover el talento nacional, sus propuestas, su planteamiento de innovación sobre diferentes temas. Lo que todos tienen que cumplir y ponerse de acuerdo es que sus presentaciones no deben de durar más de 18 minutos, serán grabadas y posteriormente se difundirán por internet. Nos acompañan dos de sus promotores, Johnny Bosch y Johannes Vogel. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches por tenernos aquí. El lema de esta segunda edición de TEDx Nicaragua es acelerar. Acelerar. Están impacientes. ¿Qué es lo que se quiere acelerar? Pues este es el segundo año, ¿verdad? El tema del primero fue Momentum, que tal vez describía un poco el término científico de romper la inercia, agarrar movimiento y mantenerlo. Entonces en nuestro segundo año, ya que agarramos un poco más de fuerza, la importancia es, una vez que ya lograste movimiento, ¿qué es lo que sigue? Te toca acelerar. Ahora, ¿qué es TED? ¿Es un formato de comunicación? ¿Es un foro? Cuando se dice ideas que vale la pena compartir, mucha gente asocia TED con una manera de comunicar. Sí. TED es una plataforma que agarra ideas que tienen potencial de cambiar el mundo y las pone frente a la mayor cantidad de personas posible y usa medios digitales modernos para hacerlo de una manera que no tome mucho tiempo y que llegue al punto. Y la persona que ve un video TED puede aprender suficiente para darse cuenta si quiere indagar más en el tema. Y al mismo tiempo le enseña a ver un problema de una manera nueva o le propone una idea que la persona normalmente no tuviera acceso a ella. Por ejemplo, en este foro que van a realizar ustedes, van a participar algunos líderes sociales, innovadores, empresarios, cineastas, educadores, escritores. ¿Quién los seleccionó? ¿Quién garantiza que tienen buenas ideas que presentar o que detrás de ellos, digamos, hay una trayectoria de cosas que vale la pena compartir? Mucho de lo que nosotros hacemos es tratar de buscar las voces nuevas que nos vienen a proponer algo interesante. TED nos da muchas guías de cómo seleccionar ponentes. Te comparto rápidamente que el año pasado tuvimos que buscar nosotros al 80% de los ponentes. Este año el 80% encontró el evento de manera natural. Creo que terminamos recibiendo como entre 60 y 70 aplicaciones donde han habido muchas rondas de entrevistas, de qué tan bien entregan la idea, cuál es la idea, qué tan bien preparan una presentación y definitivamente su relevancia no solo al tema del evento, sino a la realidad nicaragüense. Entonces, mediante un proceso de selección arduo, hemos llegado a lo que serán 16 ponentes de diversos temas con distintos enfoques, pero que todos los presentan de una manera única. ¿Quiénes son esos 16 ponentes? Si se puede conocer algunos de los participantes, ¿qué tipo de tópicos van a tocar? Tenemos desde geólogos hasta profesores que hablarán de astronomía, hasta nos van a hablar de los tiburones en los lagos de Nicaragua. O sea, es una diversidad de temas fascinantes. Estar en el proceso de selección fue inspirador, darme cuenta de todos los diferentes temas y trabajos que está haciendo gente por toda Nicaragua. Y como decía Ioni, buscábamos temas que pudieran tener un impacto e incidir directamente en Nicaragua y en los nicaragüenses. ¿Rango de edad de los expositores? No tenemos ni un límite, ¿verdad? Ni un máximo. El año pasado tuvimos a alguien de 12 años que de una ponencia que fue la más popular. Tampoco tenemos límite en cuanto a edad tope. Pero hablando un poco más de quiénes van a exponer, o sea, tenemos a Israel Levites este año que va a hablar de la integración centroamericana, donde afirma ser ciudadano centroamericano, ¿verdad? Que a veces tal vez en vez de estar buscando cómo dividirnos, es mejor hacer una integración. Tenemos a alguien que nos viene a hablar del fracaso, ¿verdad? Alguien que viene a hablar de lo que es no ser anónimo en un mundo tan evolucionado tecnológicamente. Tenemos a alguien que es un fellow de National Geographic y nos viene a hablar de... Esta persona fue seleccionada porque él descubrió algo en Perú que se va buscando hace como 200 años. Pero en este caso, ¿este es nicaragüense? Es mitad nicaragüense y mitad peruano. Y él viene de una familia religiosa, pero él es científico. Entonces, su charla se titula La fe, la ciencia y la virgen es japonesa. Mencionaste lo de los tiburones de agua dulce. Esa es Elda Brizuela. Elda Brizuela es costarricense, investigadora, que ha estado siguiendo la pista de los tiburones en el lago. Pero veo que también hay personas, vamos a ver, de otra generación. Bueno, Elda es de mi generación. O Florencia Wey, que es cineasta. O sea, no solamente son jóvenes. No. En realidad, tanto en el público como en el escenario, queremos cautivar el rango más amplio posible. O sea, tanto en género, ¿verdad?, como de dónde vienen socialmente, elementos educativos, etc. ¿Esto es un evento que se lleva a cabo en un teatro? En Cinema Galería. Es decir, la gente está sentada en su butaca viendo presentaciones. No lo van a abrumar con 16 presentaciones de 18 minutos. Hagamos números. Si las charlas fueran aburridas, se abrumarían. Pero lo que hacemos es, mire, uno de los elementos más importantes es que la charla no tiene que ser 18 minutos. El máximo es 18 minutos. Algunas de las mejores charlas que hay en Ter, las que han habido en Ter, Exmanau, han sido de 5 o de 7. Sin embargo, lo que hacemos es, los ponemos en bloques, ¿verdad?, de más o menos una hora y media cada bloque, con recesos en medio. Hay un almuerzo al mediodía y después se sigue alimentando. Ahora, este es un evento que se lleva a cabo por inscripciones. Hay que pagar para participar en esto. Ustedes hablan de tener máxima divulgación, pero en un teatro alcanzan 250 personas, 200 personas. Es correcto. Para el día del evento se tiene que pagar, pero la meta final es grabar las charlas y poder difundirlas. O sea, la meta es regar estas ideas lo más amplio posible. Y el día del evento tenemos un espacio limitado, solo por la capacidad de donde estamos haciendo el evento. ¿Ya tienen el cupo lleno o todavía tienen espacio para gente que pueda estar interesada en participar? Quedan unos cuantos, pero se están vendiendo rápido. Quisiera agregar algo. Ya que tenemos la licencia que nos permite tener una mayor capacidad de gente, la que tuvimos el año pasado, que una de las limitaciones que nos da TED, este año estamos haciendo algo un poco más ambicioso. Estamos llenando la sala 1 de cinema, que alcanzan 334 personas, y ahí va a ser el escenario en vivo. Entonces, ese 100 tiene un costo. Igual estamos dando alrededor de 50 becas para esa sala, pero en la sala 2, que alcanzan como 250 personas, estamos dando 250 becas. Entonces, hemos invitado a colegios, a ONG, beneficiados de ONG, universitarios, profesores, etc. Porque entendemos que hay una limitación en cuanto a... Es decir, en la pantalla del otro teatro se va a reproducir en lo que la gente va a estar viendo en vivo. Exacto. Y durante los recesos pueden salir a interactuar con el ponente, interactuar con la otra gente, actividades en los pasillos. Sí es nuestra prioridad que el mensaje se difunda. Pero aparte se va a transmitir en vivo por el internet, gratis. Todas las ponencias quedan grabadas y quedan a perpetuidad en YouTube, en nuestro canal, gratis. Entonces, no solo es importante llegar a ver la plática en persona, sino poderla ver y comunicarla después. El valor adicional de estar ahí, tenemos una serie de dinámicas que van a hacer la interacción entre la audiencia y los ponentes. Va a valer la pena. Es un día entero donde se comparten ideas, donde va a reinar el optimismo y las buenas ideas. Aparte de ese tiempo máximo de los 18 minutos, ¿hay alguna otra restricción que tienen los ponentes de TED? ¿Algo sobre lo que no pueden hablar o lo que no pueden hacer? Definitivamente. No se puede hablar de una promoción autocomercial, ¿verdad? No se puede solicitar plata desde el escenario. No se puede hablar de discriminación, o sea, muy fuerte dentro de lo que no está fuera, dentro de su presentación. ¿Qué más? Pero, por ejemplo, si alguien dice, yo soy un innovador y esta es la idea que yo llevé a la práctica y esta idea se convirtió en un producto, por decir algo, pues, como Steve Jobs que inventó, desarrolló Apple. ¿Se puede hablar de marcas en TED o no? Perfectamente con tal de que sea, de que la idea tenga un impacto en la sociedad. Si el ponente puede probar, o sea, al equipo de TED que al él difundir la idea va a tener un impacto positivo en las personas que escuchen su idea, entonces, sí. En TED han habido marcas que difunden sus productos por medio de la plataforma, pero siempre enfocado en un impacto positivo. ¿Se puede hablar de política en el sentido amplio, de la política como necesidad de cambio, de transformación, de estructura, de valores, de ideas? Yo creo que se pueden sugerir distintos elementos dentro de la estructura de una charla. El enfoque del evento no es político y tanto las charlas, las veces que las vamos escuchando tratamos de filtrar cosas que no son de relevancia inmediata. Si alguien difunde una idea que es una nueva propuesta política y es algo completamente innovador, perfectamente, este sería el escenario perfecto. Pero si es nada más, pues, lo que está haciendo es ofuscando, hablando sobre los mismos temas de la misma manera, entonces, pues, le pediríamos que lo vea de una manera más. Ahora, ¿cuánto tiene de tecnología este formato de comunicación? Aquí la gente a veces se confunde con la forma y el mensaje, entonces, de repente, las presentaciones en PowerPoint para mucha gente se convirtieron, pues, como una forma de comunicar, aunque realmente lo que se proyecta en una pantalla es lo mismo que las personas están diciendo. Después aparecieron otros formatos, precios, otras formas de contar, con animación. ¿Cuánto puede, de alguna manera, la forma ayudar a que esas buenas ideas se difundan o hasta dónde la forma muchas veces, pues, termina convirtiéndose en algo que oculta la esencia del mensaje? Lo que yo diría es que la tecnología tiene que ser un vehículo para la idea. Si la tecnología de alguna manera distrae al público, entonces, yo pensaría que no es apropiado. A veces nosotros les proponemos a los ponentes que busquen las maneras más simples de contar las ideas.